Hola, yo soy Amaranta y en este video les voy a dar 5 cosas que hacer antes de comenzar el semestre. Ya sé que para muchos les queda una semana, bueno menos una semana, pero pues aún hay tiempo de que hagan alguna de esas cosas si es que no las han hecho. Número 1, limpia tu cuarto. Así como la limpieza de primavera, pero de verano antes de empezar la escuela. Tira muchas cosas que ya no te sirven, que no te van a servir. O sea, si te vas a cambiar de cuarto porque te vas a ir a vivir a otra ciudad, pues está increíble, solo llévate las cosas necesarias. Y si te quedas en tu mismo cuarto, pues entonces cámbialo de lugar, nuevo año, nuevo tú. Aunque sea solo nuevo año escolar, de verdad está increíble empezar como fresca y renovada. Entonces cambia las cosas de lugar, limpia tu cuarto. Yo ya lo hice, o sea, ya no voy a empezar la escuela, pero yo ya lo hice y cambié todo de lugar. De hecho ahora siento que parece más cuarto de universidad. Y el cuarto anterior parecía más como de señorita que acaba de acabar la universidad. Pero bueno, me gusta siempre estar cambiándolo y tener como algo nuevo, despertar y ir hacia otro lado y esas cosas. Número 2, haz remodelaciones. Que estaba un poco con el punto anterior, que es de tirar cosas, moverlas del lugar y todo esto. En plan de, creo que mezclé los dos puntos. En plan no solo de que los muevas por mover, sino que las muevas con algún sentido. O sea, que digas, como siempre me ha molestado que el escritorio esté de este lado, entonces ahora lo voy a poner de este lado para que mi tarea lo pueda hacer más fácil. O siempre quise tener este lado para leer, entonces voy a leer aquí. O lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, me puse una mesa de este lado de la cama y entonces ya tengo donde poner mi café. Si es que estoy acostada en mi cama y esas cosas. O sea, hay un ala, pero no sirve. O sea, está como de que sí sirve y no sirve. Y estaría mejor porque entonces podría estar así como, ya saben, para mi tesis. Pero bueno. Número 3, compra tu lista de útiles. Amar, entonces voy a pasar la universidad. O sea, lista de útiles, ni que estuviera en segunda de primaria. No, pero pues tienes que ver si vas a comprar una mochila nueva. Yo no me acuerdo si lo hice para mi primer semestre, creo que no. Pero siempre es muy bonito comenzar con cosas nuevas. Entonces si vas a comenzar con una mochila nueva, vas a comprar cuadernos, porque obviamente estés en el nivel que estés, necesitas... Esto no me da. Necesitas dónde anotar tus cosas, necesitas, no sé, plumas nuevas, una lapicera. O sea, porque aunque tú digas, ya voy a ir a la universidad, yo no voy a llevar colores. Mucha gente lleva colores, eso es necesario. Entonces, ve a hacer tus compras. También aquí aprovecha para comprarte ropa nueva. No en plan de que digas, oh, voy a tirar la casa por la ventana porque voy a entrar a la universidad. Sino en plan de que, pues no sé, crea este vestido desde hace un año. Y ahí está la tienda, ahí está la tienda. Por fin fui y me lo merezco porque voy a empezar la universidad. No sé, algo así. Cabe decir que estoy diciendo como voy a empezar la universidad, pero, o sea, funciona para cualquier año. Es con la que comiences. Aún así empiezas quinta de primaria. Bueno, llevas un uniforme, entonces habrá que comprarte un... Unos zapatos nuevos. Número 4, lee el programa de tus materias. Este va pensando específicamente en mi experiencia en la universidad, que el plan de estudios está en internet. El de cualquier carrera, de cualquier facultad, está en su página oficial. Entonces, yo tuve una maestra que llegué el primer día así como bien chuchita. Y de hecho, bueno, de hecho no, porque todos me dijeron como va a pedir el plan de estudios, llevo la impresa, entonces lo lleve, ¿no? Pero efectivamente tú llegas y si no tienes el plan, era como, ¿a qué vienen a la universidad? Entonces, váyanse. Y ya los que nos quedamos, pues ya revisamos el plan, porque se supone que ellos tienen que seguirlo. O sea, tienen libertad de cátedra en plan de que pueden enseñarte las cosas como quieran, pero tienen que darte esos contenidos. Entonces, no sé si varios maestros hagan esa locura de pedírtelos, pero, pues tú en vacaciones al menos sales una leída. Porque también si vas a ver teatro griego y cuando llegas el maestro te dice, no, el teatro griego es una estupidez, mejor vamos a ver esto, pues entonces yo soy como, maestro, o sea, teatro griego. ¿Sabes? Llevas más herramientas para pedir a los maestros que te enseñen lo que tienen que enseñarte. Y por último, número cinco, haz una playlist. Ya sé, puedes hacer diferentes, yo tengo varias. Una, digamos que como para empezar el día, para despertarte, te despiertas, entonces agarras tu teléfono, tu computadora y pones tu playlist, y entonces ya sabes que en tres canciones tienes que estar lista, o casi siempre funciona por canciones, ¿no? Entonces en cinco canciones ya acabé de vestirme, bañarme y desayunar. Y aparte otro playlist para ir a la escuela. Yo no sé si exista gente, aunque ya no vaya escuchando música mientras va por la vida, ¿verdad? Pero pues sí, es muy importante que te hagas tu playlist. Haces como que el día comience como divertido, o sea, como con cosas que te gustan. Además vas feliz, vas pensando, vas cantando, te ponen una disposición como súper para empezar el día. Entonces de una vez empiezas a preparar tus playlists, yo te sugiero que hagas eso, como diferente para ir caminando, como súper movidas y felices, que te gusten a ti. Y también otras como para prepararte, para despertarte, etc. También puedes hacer para dormir porque no sé, o sea, si pasa como siempre. No sé, pero yo en algún punto de la universidad como que tenía muchos problemas para dormir. Me costaba muchísimo dormir, entonces tenía que estar buscando playlists como de lluvia y cosas así bonitas. También una playlist para estudiar. Sí, yo sigo mucho las de... se llaman como en Starbucks. Así las buscas y se supone que es la música que te ponen en Starbucks y entonces está chido porque esa música siempre es como súper relajada, tranquila, no distrae, pero como que te acompaña chido para hacer la tarea. Y aquí un consejo extra, modifica tu rutina de una vez. Antes de que empiecen las clases, empieza a dormirte temprano, despiértate y tienes tu cama, haz tu desayuno, fíjate cuánto tiempo necesitas, busca desayunos que sean muy rápidos de hacer, o sea, que te tarden 5 minutos, que sean súper ricos, que sean llenadores. Revisa cuándo te funciona más bañarte, irse en la noche, en las mañanas. La verdad yo creo que es mejor en las noches porque eso como que te prepara para dormir. Y pues ya el otro día realmente solo dormiste. Hay gente loca que se baña bien en las noches y en las mañanas solo como que se baña de aquí para abajo, o sea, como el cabello no y eso, pero bueno. Empieza a modificar tu rutina para que estés lista, listo para tu inicio de semestre. Y bueno, esos fueron mis 5 consejos de cosas que tienes que hacer antes de comenzar el semestre. Espero que les hayan servido. Yo voy a apurar a subir más videos porque se me está pasando el Back to School. Recuerden que pueden participar por la mochila. De hecho está colgada por ahí, no se ve. Pero pueden participar por la mochila en el video de aquí arriba. Y pues nada, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video, el cual me van a ver con esta ropa, por cierto. Bye.